Música Hoy día estamos inaugurando este maravilloso polideportivo aquí en la Florida y hoy día le correspondió a la Villa O'Higgins aquí en un rincón de la Florida una comuna populosa pero que también tiene una tremenda necesidad de infraestructura de buena calidad son 1.900 millones de pesos que hemos invertido como gobierno regional en un polideportivo de excelencia Llegué a la edad de 7 años aquí en la Villa O'Higgins cuando no había nada, solamente eran potreros acá y me alegro mucho de estos avances en nuestra villa porque igual tuvo como harto tiempo como abandonada Era un sitio iriazo nomás, pura piedra, pura vegetación, nadie lo tenía en cuenta Antiguamente antes entrenábamos acá pero después pasaron los años y nos fuimos a entrenar a Santa Julia Estamos contentos porque vamos a entrenar acá y va a ser mejor, nos queda más cerca de la casa Con el horizonte de tener los Juegos para Americano en 2023 ojalá que muchos niños y niñas, jóvenes y adultos de la Florida puedan entrenarse y cultivar la pasión por el deporte en este nuevo polideportivo Así que un día de fiesta para la Florida, un día de fiesta para Santiago, un día de fiesta para el deporte Gracias por ver el video